Todos tus sonidos Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Tu medio audiovisual Conexión Abierta Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio CQAP.info Presenta la vida moderna de Analía Hacia un mundo perfecto La vida moderna de Analía Programa ganador de la Aruba Press Award 2017-2018 En categoría radio Auspicia este programa ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos Y podés disfrutar de su variada actividad cultural Descubrir la biblioteca más grande de Latinoamérica O hacer una pausa en su bistro Viví el francés Vení a la Alianza Francesa www.alianzafrancesa.org.ar La vida moderna de Analía Les da la bienvenida Recomendamos subir el volumen Y activar el modo avión en sus dispositivos Para que la experiencia pueda ser disfrutada En su totalidad ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todos ¿Cómo están? Los invito a combatir la edición número 298 bis De la vida moderna de Analía El programa que hoy nos llevará un poquitito a descubrir Algo que no hayan descubierto con nosotros De Francia Siempre hay algo nuevo para decir sobre Francia Esta vez vamos a festejar la Revolución Francesa Vamos a festejar el Festival de Cannes Que ya estuvimos contando algo la semana pasada Pero hoy vamos a continuar Me preparo Me preparo y presento aquí al equipo ¿Cómo les va chicos? Mientras los presento O mientras se presentan ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a aprovechar Porque si vamos a tener que hablar de gastronomía Yo tengo que... Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Me traje acá el balde Me estoy preparando Y como este va a ser un programita Que vamos a disfrutar enormemente Porque tiene que ver con nuestras pasiones Salud gente Salud ¡Vive la France! ¡Vive la France! Lo festejamos Saludos chicos Preséntense Así presentamos a nuestro invitado también Bueno Eso Si querés va Juan primero Yo creo que vaya Juan primero Que estuvo la semana pasada Yo estoy en capilla Vos estás siempre en capilla Dos cosas Primero dijo Wendy Ella está tomando champán Medio peligroso el concepto No me hago cargo de esta historia Este Por lo pronto Por estas latitudes Juan Juan Algún filósofo deportivo dijo Ega Torei Ega Torei Ega Torei señorita Ega Torei Bueno Nada Este Cada loco con su tallo Bueno Muy bien Muy bien Entonces Ya nos presentamos Juan Vito Allí está Él nos va a hablar Hoy seguramente Que nos va a abrir la cabeza Con todo lo que ha visto En cuanto a belleza Porque yo Desde hace Más de una semana Que no puedo parar De ver esa alfombra roja Con belleza Más belleza Más belleza Estoy como loca Estoy como loca Bueno Juan Cruz Aguilar Preséntese ¿Cómo le va? Doña Analia Pinto ¿Cómo le va? Juan Vito Presente Claro Preséntese Que está presente Porque la verdad Que viene faltando bastante El caballero Analia Como siempre Te tengo ¿Qué te puedo tener yo? Yo tengo dos cosas O tengo gastronomía Que hoy no me toca a mí O tengo tecnología Así que yo te voy a mostrar Un poco de tecnología Y ya que hablamos De tecnología Y para no olvidarnos Porque siempre nos olvidamos Te voy a recordar Que nos busques En nuestras redes sociales Que es el mejor lugar ¿En dónde? En La Vida Moderna de Analia Radio En Facebook En La Vida Moderna de Analia En Instagram Y también en Youtube Con La Vida Moderna de Analia Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Que nos pueden encontrar En todos lados Bueno Chicos Juan Yo sé que vos te haces El súper cocinero Juan Que nos hablo ¿No? Pero Hoy no vas A poder fingir Porque hoy tenemos gente Que sabe Así que Yo te sugiero Yo te sugiero Que te llames Al silencio Porque siempre Viste vos No, obvio Ana Obvio Esto se hace así Así, así, así Bueno Hoy Por eso hoy Es un chico tecnológico No gastronómico Tal cual Tal cual Hay que ser multifacético Yo 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 me hago cargo De que yo soy Un cocinerito amateur Que me encanta Pero eso no dejo De ser amateur Entonces yo me corro De este plano Me corro Perfecto ¿Sabés por qué? Porque hoy nos acompaña Germán Inglese Que es Que es de alimentos y bebidas De Nuevo Hotel Buenos Aires No te mueras de envidia Porque te encantaría Tener ese cargo Pero Estás acá con el pueblo Conduciendo Igual Igual Le voy a pedir a Germán Que si escucha entonces El ruido Del No, no se No se preocupe ¿No? Ah Que le están serruchando ¿Vos querés serrucharme El piso? No Analia Te lo pido por favor No lo haré No lo haré nunca Ni lo volveré a hacer No, no, no Bueno Está bien Está bien Bueno Germán ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte Ayer ¿Qué tal? Encantado Encantado de estar con ustedes Buenas tardes a todos Bueno Estamos acá de fondo Tengo El restaurante Patio 378 Es el restaurante No Hotel Buenos Aires Es una cadena francesa Como ustedes sabrán Y bueno Estamos próximos Ya empezamos ayer Con el festejo Del menú de la Bastilla Recordando la caída De la Bastilla De Francia Así que Vamos a estar Del 14 al 17 Con un menú especial Que preparó Nuestro chef Mauro Campos La idea es Que puedan recorrer Los platos Sobre la gastronomía francesa En los clásicos Empezamos por ejemplo Con un Amés Bouch Que es una Creme brûlée De langostinos Luego Pasamos por una entrada Que es un Huevo molet Apanado En pan de Poco Y tanco Eso está frito Primero está hecho A 63 grados Y luego Se fríe Queda bien Y obviamente Jugoso adentro El huevo Y luego Como plato principal Elegimos un Bess bourguignon Que es un clásico De la gastronomía francesa Carne Macerada en vino tinto En general En un tiempo Se usaba Carne de buey Pero acá Obviamente Usamos carne de vaca Puede ser Un roast beef Un cuadril La carne La carne Se corta en pedazos Y se la macera Durante un día entero En vino tinto Con vegetales Diferentes Hierbas Cebolla Zanahoria Chambiñones Y luego Se descarta Todo eso Se vuelve a hacer La misma preparación Pero en una cocción lenta En vino tinto Obviamente Estás de cocción Y entre 4 y 6 horas Y la verdad Que la carne Queda súper tierna Deliciosa Perdón Germán Te pregunto Pero desde el lado Del cocinerito Amateur Que te conté Que soy Sería como una especie De coque au vin Pero versión Con carne Lo que pasa Que claro El coque au vin Es gallo Al vino tinto Claro Esto se llama carne Carne de vaca Pero si Claro Tocoban Lo que tiene Es que lleva pasta En este caso Purguiñón Lo que lleva Es como guarnición Una papa Papa cortada En cubo Zanahoria Y champiñones Está rico Sabés que Chicos Para Creo que no lo presenté Adecuadamente Porque estamos hablando Con Germán Germán Más allá de que Aquellos que no se ubican Todavía con el nuevo hotel Él está exactamente Donde las cosas suceden En la ciudad de Buenos Aires A metros del obelisco A metros nada más Del obelisco De hecho Miran hacia los costados Y pueden entrar En cualquier teatro Pueden entrar En cualquier lugar Porque bueno Está cerca de todo Es como Como están Justamente En el corazón Mismo de París Así que bueno Más o menos Bueno Salvando la diferencia Bueno Es muy similar Ojo Tenemos callecitas Que son muy similares Sobre todo en Recoleta Que parece La verdad que Es entrañable Ver esa arquitectura Tuve la suerte De estar Y la verdad que Cuando recorres Así ciertas calles Decís Parece Una esquina De Buenos Aires De Recoleta O de Barrio Norte Exactamente De la pequeña París En realidad Lo que Yo te Yo te cuento Germán En realidad Lo que Analia Extraña Son los cafés Que miran Hacia la vereda Porque es lo que Nos falta No tenemos cafés Que miran Hacia la vereda No Nos faltan Las mesitas redondas Todas mirando Para el frente Exactamente Exactamente Eso es lo que Extraña Analia Tal cual Me encanta Me encanta Me encanta Puedo ir Y sentarme Horas Horas A mirar a la gente Pasar Bueno Pero porque es hermoso Ver la gente pasar Cuando estás en París Bueno ¿Saben qué? Él sabe tanto De gastronomía No solamente Por el cargo Que tiene Sino porque Trabajó Adivinen dónde Trabajó Porque ¿Dónde? Creo que Todos conocen Todos conocen Este lugar En Santelmo Divino ¿Hace dónde? Adivinen Adivinen No Ya sé dónde Te lo dejo a vos Pero ya sé dónde Ya sé Bueno Él estuvo En Napetán Que es un lugar Que nos han encontrado Tantos Medios Favoritos Este mediodía El corazón de Santelmo Que tiene una esquina Preciosa Muy de vitro francés Y Con esas mesitas Las puertas grandes Puertas ventanas Es tan lindo Tan lindo Y donde se come Tan rico También Así que bueno Venimos con Una Unión Pasional Con la Con la cocina Francesa Por lo tanto No es casualidad Que termines En este lugar Y haciendo un menú Como este Tan interesante Dijiste que hasta El 17 Exacto O sea Hoy Mañana y el sábado Exacto Incluso Lo pueden comer También al mediodía No está solamente Pensado para la noche Sino también Para el mediodía Y además Un dato Que tienen un descuento Especial Reservando por la Plataforma Se puede decir ¿No? Sí Sí Beca nomás De Fork 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 Es un montón El descuento Es un montón El 30% Es una barbaridad Qué bueno Y la verdad Que también Pueden venir Muy cómodos Porque tenemos Cumplimos con todos Los protocolos Obviamente Tenemos un aforo Del 30% Para estar en el interior Y además Tenemos una terraza Hermosa Muy grande Donde también Pueden tener El menú ahí Porque tenemos Una terraza Calefaccionada Germán No mencionaste Lo que más me importa En el día Que es el postre Y antes Antes iba a preguntar Dónde está la terraza Pero no pregunté Lo que me va a decir ¿Y dónde va a estar La terraza? Ahora si quieren Les hago Un pequeño recorrido Justo estoy acá Al ladito de la terraza No sé si se lleva a ver Ahí Ah, mirá Se iba con la caída del sol Espectacular Exacto No, en realidad Hoy Estamos con luces También porque Todos los jueves Hacemos un happy hour De 17 horas A 21 horas Tienen un happy hour De tragos Y de snacks Así que Pasamos música en vivo Y bueno También tienen Obviamente La opción de cena Más tarde Pero todos los jueves Tienen la terraza Siempre abierta Con buena música Para disfrutar De los tragos Y de los snacks Así que Hermán te hago Les muestro ahora Sí Sí, sí, sí Obvio Te hago una pregunta Las fechas que eligieron Es una cuestión histórica Digo, ¿por qué? Empezaron ayer Porque la toma de la bastilla Es el 14 Si no me equivoco Exacto ¿La continuidad de los días Tiene una razón histórica O es una cuestión De definir los días? No, en realidad Lo hicimos Porque bueno Mucha gente quizás En la semana No puede salir Claro O al mediodía O a la noche Porque al otro día Trabaja Entonces lo que decidimos Fue Como no cayó un viernes O no cayó un sábado Decir Hagámoslo Toda la semana Entonces Es como que es Del miércoles Al sábado Tienen la oportunidad De poder venir Y probar Estos platos Y este menú Excepcional Qué bueno Bueno Ahora igual Él nos va a llevar A una recorrida Porque ya que no No lo conocemos Al lugar Igual tenemos que Conocer a los chicos Lo que pasa es que Ustedes son muy trabajadores Vos Juan Que vivís trabajando Con Cruz Aguilar No sabía A cuál de los dos Juan le hablabas Porque el otro También vive laburando Sí, pero lo que pasa Es que Juan Puede organizarse Para ir De hecho Me parece que Te vendiste sola Porque dijiste Que nosotros dos Vivimos trabajando No sé No, no, no Yo trabajo Pero puedo organizarme Para ir Y que no Voy a estar Las brujas son peligrosas Tenés que tener cuidado Cómo enganchar las palabras Nada más Claro Ese es el temita Pero bueno Querés Germán Cuando vos digas Nos vas Cuando vos digas Les muestro acá un poquito Este es el salón Que tenemos ya preparado Para esta noche Acá tenemos la mesa Preparada Con su torre Eiffel No, me encanta Yo también Tengo acá Mi torrecita ¿Ves? Más tarde Tenemos las velitas Está ya todo preparado Tenemos las mesas Distanciadas Muy bien Muy bien Esto es lo que sería El restaurante Patio 378 Y ahora Y ahora las voy a llevar A la terraza Estamos por acá A ver Ahí tienen más ¿Qué tal? ¿Se imaginaban una visita guiada? Me encantó Me encantó Esto es televisión ¿Verdad? Bueno En realidad es radio Es radio ¿Verdad? Pero es verdad Acá los invitamos A la terraza Tenemos acá Alcohol en gel Automático Apenas entran Muy bien Tienen acá la capacidad De la terraza Que es para 25 personas Ajá En el corazón De lo que es la terraza De Novotel Mirá que lindo Tenemos un muro Ah, no conozco esta parte Mirá que conozco Novotel Fui a trabajar Obviamente Mil veces Pero no conozco Esa parte Porque fuiste a trabajar La terraza Es súper linda Tenemos tres piletas Mirá que lindo Qué bien Tienen que venir En verano Porque ahora hace frío Para tirarse ¿No? Sí, bueno Todo depende Bueno, tenemos Todo terminado Y además El muro Justamente Patio 378 Se llama Porque tenemos 378 macetas Con 50 especies Diferentes de plantas ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, un montón! De ahí viene el nombre Del restaurante Es tan francés Lo de las macetas En las paredes Porque cuando Como ellos trabajan Tanto por el tema De las terrazas Y las paredes Y de... Es sumamente atractivo Cuando lo otro Primero Me pareció raro Pero después Quedaba buenísimo Bueno, acá tenemos La barra Después más tarde La gente viene Y pide sus tragos O los snacks Y cada uno Sí, ese es el lugar Que más le gustan A Lidia Sí Claro Claro, tal cual ¿Cuál es el trago Que más tiene la gente Ahora? En una época Hay tragos Hay moda de tragos ¿Cuál es la moda Ahora? Mirá, está muy de moda El aper o el sprits En este momento Uy, que afuera Que afuera que quedé Que afuera que quedé De todo En mi época Creo que era El long fashion Y... Y bueno En otra época Era el wiscola También, bueno Los 80 Te estabas tirando a vos Te estabas tirando a vos San Aría Vos la leíste bárbaro A tu año 88 Séptimo requiemiento 88 Yo no había ni nacido Imagínate No No Paisquier cosa No Bueno Yo te estaba hablando De otra época Vos te hiciste cargo Yo te estaba diciendo Que en mi época Era el old fashion Los 2000 Largos O 2010 y pocos Era muy de moda El old fashion Mirá vos Mirá vos Bueno, bien Pues yo siempre Tuve una moda Nada más con el El taikini Que estuvo De moda 20 mil años Nunca pasa de moda El cosmopolitan Que no estuvo Tan, tan de moda Acá Pero que estaba de moda Después la verdad Que no sé Para hace 100 mil años El Sex and the City Era Estaba de moda Ya Te iba a decir Te iba a decir Que el cosmopolitan También tenía que ver Con la serie Sex and the City Un poco Había algo De neoyorquino En todo lo que estás diciendo Sex and the Beach Sex and the Beach Perdón Cierto Sex and the City Era el cosmopolitan Sex and the Beach Ya te mandaron ¿Cómo vas a decir así? No Sí, porque es muy viejo Ya Creo que ni existe Pero bueno Entonces Ahí es el aperol Los clásicos Siguen existiendo Y eso no va a cambiar Pero bueno Hay diferentes modas Que Nada La gente a veces Se vuelca a una bebida Y se pone de moda Y empiezan a tomar Todos lo mismo Así que Ya creo que Es un poco el aperol Con un poquito de espumante Algunos lo cortan Con una rodaja De naranja Y la verdad Es un trago Que sale muchísimo Después nosotros Tenemos una carta especial También Que es una carta de autor Que está muy buena Y Nada Nuestros tragos Justamente Se basan en que Tienen nombres De obras de teatro Y quizás Algunos nombres francés Por ejemplo Tenemos uno Que se llama Macbeth Y ese lleva Un ron Un ron Santa Teresa Que es un ron Bastante especiado Un ron bien dorado Con mucho cuerpo Y lleva Un poquito de lunfa Que es un Como un apetitivo Vendría a ser Como si fuera Un Un martini O una cosa así Tiene un dejo dulce Al final Luego tiene un bitter Y una jalea De naranja Y canela Ese es un trago Muy rico Y es dulzón Pero Claro Te iba a decir Dulzón Sí Un trago power Está bueno Porque lleva ron Ese es un trago Con picado Porque te puede Te puede envenenar Y te mata Claro Con el nombre Después por ejemplo Tenemos uno Con jean Que le pusimos Kinky Boots Por la obra de teatro Que hicieron acá también Y bueno Ese lleva jean Un poquito de esperidina Almíbar de frutos rojos Y tónica Esperidina Esperidina Me acuerdo que la tenía En su casa Y cada tanto Viste cuando te decían Ah me voy a tomar Un shotcito De esperidina Es una bebida Súper antigua Y la verdad Que hoy Hoy en día Está volviendo Y bueno Se utiliza mucho Para estos tragos De autor Es interesante Muy aromática Y fresca Germán Te hago una pregunta Yo siempre voy Por la parte Al hueso Con la parte Hablaste de snacks Y yo son las 6 y 22 De la tarde Y la verdad Que tengo hambre ¿Cómo? ¿De qué tratan los snacks? Contame un poco ¿Qué vienen con los aperitivos? Para que le cuente Germán Le digo Germán Nosotros hacíamos el programa Durante 5 años Lo hicimos a las 3 de la tarde Igual él tenía hambre A las 3 de la tarde Vos también Vos también Te señalo y todo Los 3 teníamos hambre Y la trasladamos A las 6 y 22 de la tarde Porque seguimos con hambre Está bien Muy bien Tienen alma De gastronómicos Entonces Sí Sí Fue muy sutil Sí, sí, sí Nosotros En lo que es snack Teníamos Rabas Por ejemplo Eso viene Con un dip Que es como Una mayonesa De limas Limas y huevo Está muy bueno Bien cítrico Como para acompañar Esas rabas Después tenemos La típica tabla De quesos y fiambres Y después hay una tabla Que se llama Deluxe Que además de Rabas Y de quesos Variedad de quesos y fiambres Traen unos bastoncitos De musarela Y unas albondiguitas De carne Con una salsa Tipo portuguesa Como para Mojar ahí Las albondigas Después tenemos Un sándwich De pastrón Un sándwich De Odiola Odiola Con cebolla caramelizada Con morrones Otra opción Una clásica Hamburguesa Que se llama Hamburguesa Patio 378 Eso trae Queso tivo Morrones Asada Y cebolla Caramelizada Que rico Permiso Yo me voy También hay unas clásicas Empanadas Argentinas Que se llama La argentinidad Esas empanadas De carne Cortada a cuchillo Clásicas Después también Se está grabando Un hambre Carmel Perdona No sé Hay para todas Las opciones Ya quiero ir ahí Y esto lo encontraste Todos los días ¿Cómo? ¿Está siempre Esa habilidad? Nosotros estamos abiertos Todos los días Y todas las noches Sí El lunes El horario Está abierto Bueno El hotel está abierto A las 24 horas Obviamente Pero nosotros En el restaurante Estamos desde las 7 de la mañana Donde pueden venir A desayunar Los de afuera Y obviamente Las personas que están hospedadas Y luego Hasta las 23 horas Como Por ahora ¿Hay que reservar lugar? ¿O se puede acceder Libremente? ¿Cómo? ¿Hay que reservar lugar? Es mejor Es mejor reservar Pero también Pueden O sea Pueden venir También sin reservas No es que no Hacen reservas Pero siempre es mejor Reservar Por un tema de capacidad Más ahora Con el aforo Es siempre mejor Tener el lugar guardado Mucha gente Por suerte Reserva Porque a veces Quieren una mesa Específica en la terraza O Más cerca de la estufa Otros quieren Alguna mesa en particular Que les gusta acá En el restaurante Patio 378 La verdad La gente Nos busca bastante También porque Es un lugar muy tranquilo Nosotros Solíamos trabajar mucho Con la gente De tribunales Con los abogados Con los jueces Así que muchas veces Se hacían acá Reuniones de trabajo Café en la terraza Todas las mañanas Obviamente Para encontrar Exacto Sí Como para hacer reuniones O encuentros Cumpleaños Ahora la semana que viene Tenemos varios cumpleaños Festejados En la terraza Así que Nada Los invito a que puedan Venir a conocerlo Se lo pasa muy bien Es un lugar muy relajado Y sobre todo Hay muy buena atención Muy bien Tenemos que festejar El cumpleaños De la liga todavía Ahí está Cuando cumple No, ya cumplió Pero no lo festejamos En realidad En realidad No cumple más Igual lo festejamos Igual lo festejamos Yo dije Hasta que no tenga Un 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 súper regalo Que valga la pena Decir Bueno, está bien Cumplí No cumplo más años Perdón, perdón, perdón Perdón ¿Y el regalo de mi amistad No lo es? Por supuesto Ah, bueno Claro que sí Claro que sí Que lo tiró Que lo tiró Todavía nos queda Para festejar Porque bueno Estos últimos dos años Si no se festejan No se cuentan La mano en la lata Se llama eso ¿Cómo? Sí Y si no lo festejas No se cuentan La realidad es que Si tuve que estar Encerrada en mi casa No se cuentan No se cuentan Por lo tanto No, no, no va No va, no va Pero bueno Ojo con estos chicos Porque si le decís Chicos tienen que venir a conocer Juan agarra el auto ya mismo Y se va Juan Cruz lo mismo Entonces bueno Juan mucho no Porque tendría que Tendría que Sacar el auto Del estacionamiento Cosa que va a ser Medio complicado Hablando Estacionamiento Les quiero comentar algo Nosotros también Importantísimo Estacionamiento Acá Tenemos dos niveles Y consumiendo 1500 pesos O sea que Consumiendo el menú O cualquier otra opción De la carta Tienen tres horas gratis De estacionamiento De lunes a lunes No es solamente Porque ahora está el menú Especial De De La bastilla O ya sea el menú Ejecutivo O cualquier otro consumo Que ustedes hagan en el hotel Tienen esa bonificación De tres horas Mirá vos Qué bueno Tres horas es lo que Tardo yo en desayunar Sí Porque me encanta Desayunar Así que tranquilamente Puedo ir A usar esas tres horitas Del estacionamiento Porque aparte Analia Pinto No tiene un desayuno No, claro Todas sus comidas Son un desayuno Te cuento Germán Ella desayuna Tres o cuatro veces Por día Sí Tranquilamente Sí, sí, sí Me encanta Me encanta desayunar Nos vamos a la parte Principal Que es la que nos dijo Juan Vito Que es mi favorita El postre El postre ¿Es el que está en el menú? Exacto Tenemos un prepostre Que es una torta ópera Es una torta ópera Que también es otro clásico De gastronomía Y luego tenemos Una tartatán Que en vez de hacer la tartatán ¡Uy, qué rico! De manzana Clásica Hicimos una tartatán De peras Y esto Es más rico Exacto Acompañado con Una bocha de helado De vainilla Ahumado ¿Cómo es esto Del helado ahumado? Yo dije Bueno, cuando lo deí Dije que le tengo que preguntar ¿Cómo es el helado ahumado? Bueno, el helado ahumado Es el clásico helado de vainilla Simplemente Que lo que se hace Es que se lo cierra Como en una cámara Y se lo saboriza Con un ahumador Es un pequeño aparatito Que se pone Adentro del horno Para ahumar El helado Y eso es lo que le da el sabor Es eso, simplemente Pero yo iba a decir Si lo ponés en el horno Se derrite el helado No, claro Perdón Acá me meto yo Volvemos a lo del cocinerito A matar ¿Qué se va a hacer? ¿Sería un ahumado en frío Lo que hace? Exacto Sí, sí, sí No No eso Porque yo para las analías del mundo Yo hago la pregunta competente Claro A la día se imaginaba A la día se imaginaba Un cocineros fumando Claro Hay un método Hay un método para ahumar Que es que el humo pasa Por unos caños Que enfrían el humo Llega hasta el producto Y ahuma el producto en frío Sin necesidad Porque si no Lo derretiría todo Claro Si no Si no tomarías un milkshake Sería un milkshake ahumado Más o menos Vio un montón De helados Que están hechos Con la maquinita Y aparte Para esto Tiene que ver Con la cocina molecular También El ahumado Claro Sí, sí Lo digo porque Lo vi en un montón De películas Sí, sí Hoy en día Bueno La tecnología Permite hacer Todas estas cosas Que te traen Otros sabores Pero que están muy buenas Así que La verdad que el chef Lo pensó muy bien Y quedó súper bien El postre Los invito a que lo vengan ¿Piensas solo el chef? ¿Piensas solo? El menú No, en realidad En realidad Lo hace con Su acompañante Que es la subchef Entre los dos Están ideando Obviamente El menú de la bastilla Y después tenemos Un equipo muy grande En la cocina Obviamente No, claro Claro Me imagino No, no te llamaron A Juan Cruz Para que No, yo banco Banco a la subchef A todas las subchefes Del mundo Muy bien Me parece fantástico Me parece muy Pero muy bien Bueno La verdad que Buenísimo Le recordamos a la gente Que nosotros siempre Recomendamos Esto de ir A comer A los hoteles ¿Por qué? Porque los hoteles Se rigen con pautas Que son a nivel internacional No es como el bar De la esquina Que puede o no cumplir Porque de última El que controla Es el gobierno municipal O el municipio No, 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 no Acá estamos hablando De cosas serias Si ellos hacen algo mal No es que viene alguien De nosotros Y le dice Che, mira No, no, no Ellos tienen que cumplir Porque Hay un comité internacional Que los está vigilando Y que chequea Que todo esté bien Que si dicen Tanto de aforo Sea correcto Que las instalaciones Estén adecuadas Que la distancia Entre los comensales Sea la correcta O sea que Es muchísimo más Controlado Y es mucho más seguro Por eso es que Lo recomendamos siempre Germán No te quiero probar Más tiempo Porque la verdad que Dijimos unos minutos Que te robé Más de media hora Un horror No, un placer Un placer Gracias por la nota Y si quieren Les voy a recordar Un teléfono Para que puedan hacer El llamado La consulta que quieran Es al 4370 9520 O 4370 9512 Ahí nos pueden hacer Cualquier consulta Del menú O de lo que quieran saber De la gastronomía Del hotel Y Germán Nos recomendabas Aparte que A través del portal De Fork Tenemos descuento Y pueden hacer La reserva por ahí ¿No? Si, si quieren hacer La reserva por De Fork Entran a la página De patio 378 Y ahí tienen Un 30% de descuento Para este menú O para el menú También del mediodía Que lo tenemos Vigente siempre Qué bueno Y los días jueves De 17 a 21 horas Hay DJ en vivo Y Happy Hour Con el 20% De descuento Así que También nos han Muy buena opción Buenísimo Bueno Germán Muchísimas gracias Por estar del otro lado Y ya te iremos a visitar Seguramente En un número Merci beaucoup Merci A bientôt Muy bien chicos ¿Ustedes ¿Qué tienen para darnos? Mirá Yo quedé Yo quedé Re contratentado Pero Yo quedé Re contratentado Pero Después te lo dejo A vos que quieras hablar O sea Nosotros hoy tenemos Para hablar de un montón De cosas Que vos lo sabés muy bien Tenemos para hablar de Sí Perdón Porque tengo unos mensajes Que llegaron Y antes Lo sacamos a Germán Si pedís un séptimo regimiento Dice Rubén Sos un grupo de Obvio Obvio El Wiscola También Mucho más Una rara Una rara Te voy a decir más Ana El otro día Me dijeron un comentario Cuando te presentan A un caballero O una dama Hoy Te pueden llegar a decir Mirá Tiene las dos dosis Es como Es como en otra época En otra época Te decían Es simpático Después te dicen Mirá Tiene las dos dosis Te lo marcan Te marcan la cancha Nada más Eso tenía para decir Bueno Y acá preguntan Si está abierto El día del amigo Pero resulta Que no lo No se lo pregunté Ahora lo pregunté Para ver si me responden Y Brenda dice Eso lo preguntó Mari Mari Brenda dice Que es muy difícil Ser chef En un hotel Que cómo se le Bueno Brenda Vamos a invitarlo De nuevo a Germán Otro día Y le preguntamos Eso Exactamente Específicamente Bueno chicos Juan Cruz Te dije que Hoy No vas así Así No te van a llevar Por la alfombra roja Así No Pará 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 Ibamos a estar De traje y corbata Y Juan tampoco Acá lo prendo a fuego A Juan también Bueno ¿Por qué me decís a mí? No Solo De fiesta Y vestido De fiesta también No Tapate En el día Yo me puse los colores De protección al menor ¿Cómo Juan? ¿Cómo? ¿Qué me puso Al menos los colores De fiesta? A la fan Bueno ¿Qué es la fan? 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 Qué horror Qué horror Bueno Escúchenme Entonces ¿Por qué? ¿A dónde estamos yendo? Nos estamos yendo a Cannes Nos estamos yendo a Cannes Que es un lugar Maravilloso Al sur De Bueno En la ribera francesa Al sur de París Iba a decir Pero bueno No todo No todo Mostramos dónde queda Porque yo sé ir Viste Pero no Ah Me estás queriendo Prender fuego A mí sin decírmelo No Está bien Está bien No, no, no Lo voy a explicar No, pero Yo te lo Quedate Un montón de programas Donde ya hablamos de eso Entonces lo repito ¿Cómo se puede ir a Cannes? O tomamos el avión Y nos vamos hasta París De ahí hacemos 5.000 horas en auto Hasta Niz Hasta Cannes Pasando por todas las ciudades divinas Que podemos ver igual Nos quedamos un ratito cada una Comemos algo Picamos algo Y seguimos para adelante O también podemos directamente Irnos a Niza A Niz Y desde ahí Que estamos a 40 minutos en tren 50 minutos en auto Un par de minutos en helicóptero O también unos cuantos minutos En un yacht Que podemos Que podemos adquirir ahí Si tenemos el dinero suficiente Como para hacerlo Cosa que es medio difícil Va, no sé A ver Mirá Yo te lo muestro ahora el mapita Convengamos que casi al norte Está París Que lo estamos viendo Y una de las opciones Que decía Nalí Es irte hasta París Y bajar Hasta donde está la flecha esta Que vemos roja Que estamos hablando de Cannes Y si no La otra opción Que decía Nalí Mirá Mirá cuánto más sencillo es Venirte de nuestra amada Niza Que hemos disfrutado Y recorrido con tanto cariño y amor Hacia la ciudad de Cannes ¿No? Así es Divino Divino También se puede ir en moto También se puede ir en moto ¿Desde dónde? Pará ¿Desde dónde? Desde cualquier lado En realidad Va desde los alrededores Desde Nica Desde Nica Suriaga Que vas en moto Está bien Metele 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 Porque tenés que pasar El estrecho De Gibraltar No sé qué Pero bueno Una vez que llegamos a Cannes El motivo por el que Viajamos hacia allí Es un poco Por la revolución francesa Ya que estamos celebrando Pero esta vez Este año Coincidió Con nuestro Amado Festival de Cannes Nosotros Añoramos Increíblemente Ir a trabajar Al festival Nos encantaría Volver Pero bueno Cuando las condiciones Estén dadas ¿Qué añoras más Analia? ¿Añoras más Ir a trabajar O añoras más Cannes? Añoro más Cannes Pero en realidad La verdad es que Añoro ir a trabajar Porque Éramos tan jóvenes Éramos Es necesario Eso es trabajar Eso es trabajar Mirá Mirá lo que era el cine Que íbamos a ver A disfrutar De los screenings De las películas La última tecnología Obviamente La última tecnología Maravillosa Perdón Perdón Voy a tirar Un comentario polémico Ahí vimos Love Ah sí Y no estábamos Nada preparados Para ver Love Les aviso A la gente Que quiera bajar O ver O contratar O lo que fuera La película Love Hay que estar preparado Hay que estar preparado Es muy interesante Ir con Con tus colegas Con tu compañero De trabajo Asistente De producción También en ese momento Sentarlo al lado Y que de repente Una imagen Muy pero muy grande No No Sí claro Estamos A ver Yo los tiro así Para que la gente Lo busque y se sorprenda Estamos Estamos hablando De la película Love De Gaspar Noé ¿No? Si no me equivoco Es hijo de Felipe Noé Que está en Francia Siempre Bueno Felipe Noé Nuestro artista plástico Renombrado en todo el mundo Obviamente Lo conocemos Y la película Es absolutamente Erótica Es una línea Muy delgada Entre el Es un poco Es un poco más Que erótica Es un poco más Entonces De repente Era como una situación Un tanto incómoda Tanto así Que buena parte Del cine Se levantó Y se las tomó Tremendo ¿Te acordás Lo que fue eso? Sí Tremendo Pero bueno Una película Muy interesante Más allá De todo eso De toda esa situación Una película Muy interesante Las conferencias de prensa También Increíblemente Interesantes Justamente Esa fue especialmente Linda Y aquí Estamos en la ciudad Compartiendo Estamos trabajando Eso es Bueno Esto no es trabajo Estos placeres Esto no es trabajo El atelier El lugar Que es mi favorito Entonces todos los días Iba a comprarme algo diferente Los chicos iban a comprar comida Y yo iba a comer dulces El hotel Miren lo que es ese hotel Ah Esperá Vuelvo al hotel Vuelvo al hotel El hotel Quedaba muy cerca Apenas a unas 7 8 cuadras Esto no es No es muy común Ir a estos hoteles Tan lindos Pero bueno Nosotros somos un Un equipo Muy Muy Esto No Bueno Pero esto tiene que ver Con el tiempo de anticipación Con el que Con el que organizamos ¿No? Fueron Te diría 3-4 días Es mucha organización Este era Claro Te iba a decir Este era el hotel Donde nosotros nos hospedamos Ese es el hotel Donde nos hospedamos Que estaba muy cerca De La Croissette Muy cerca De un hotel Que sucedía Y Bueno La verdad que fuimos Unos privilegiados Porque en realidad Los periodistas En general Se quedan en Nice O en algunas En algunos pueblitos Aledaños Porque Bueno Bueno Respétenos No seamos mal No seamos No cuentes plata Enfrente No Bueno Tuvimos Somos muy afortunados Nos quedamos acá Y nos quedamos acá Y en realidad Se comió esto también ¿Recordás de lo que era esto Con los frutos rojos arriba? Era una Bueno La verdad es que En estos momentos La gente que está en Cannes La está pasando bomba ¿Por qué? Porque la situación La situación que está viviendo el mundo Llevó a que Toda esta maravilla Se pueda compartir Por la módica suma De dos pesos Con cincuenta Chicos Está todo Regalado Están absolutamente Contentos Por lo que pueden Disfrutar En este momento Y Bueno Perdón Porque me distraje Que está Jerón Desde ¿Está Jerón? Pero ¿Por qué no está con nosotros Jerón? ¿Por qué no está en este momento Hablando con nosotros? Una locura De gente Una locura De gente Jerón Está en Cannes En un restaurante En la playa No sé si tenemos Para compartir Las imágenes De él Y Pero tengo que cerrar acá Y volver a abrir Si quedamos Si no me cortás Yo te muestro Las imágenes Que tiene Para compartir Bueno Y él Nos mandó Nos envió Toda la información Sobre Cannes Hoy ¿No? Es caminar por esas callecitas Divinas Que en sus momentos Está Repleta De gente Y la maravillosa Situación Que se vive ahora Es que no lo está Tenemos los hoteles Histónicos Aquellos hoteles Donde las Donde las películas Suceden Y bueno Aquí Se hacen fiestas En los barcos ¿Quién alquila? ¿Quién alquila? ¿Cómo? En los hoteles también Muchas fiestas También Claro Lo que pasa Es que al estar prohibido Todavía Por una cuestión de afor Con prohibidas Las fiestas En lugares cerrados Es como que todo esto Ha cambiado la situación De Cannes Totalmente Antes bueno Había unos Aparcados Ahí O como se le diga Aparcados 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 ¿Qué hablan? Es maravilloso Unos Barcos gigantescos Donde te invitan A las fiestas Y todo Igual Juan Hoy no podría ir Porque no está Con la vestimenta Adecuada Yo sí ¿Cuál de los Juanes? Vos Son mala Siempre me marcas A mí Sos mala Pero Juan Cruz Aguilar Vos no podés ir Con un cangurito A hacerte el trabajador ¿Viste? No Así no Así no Cangurito En mi época Se le dice buzo A esto Cangurito El jersey El jersey Sacate el jersey ¿Qué pasó? No te entendimos Ana Que Brenda nos dice Que la película Love Es porno Y Marimar Si fueron a Francia Solo comieron pastelitos No, no, no Bueno Contá Pero Y Julio dice Yo los vi a distancia Comiendo gourmet En la playa Es verdad Yo le voy a decir A Julio Que no fue tan a distancia Si es el Julio Que yo creo Estaba bastante cerca mío Comiendo el mismo Sanguchito que comía yo Pero Hemos comido Hemos comido Muy bien Y de todo De hecho Hemos recorrido Se nota chicos A mí se me nota A mí se me nota Más que Ana La voy a defender Así que Hemos Sí Que Montoncito de dedos Escuchame Yo estaba divina ¿Qué es la foto? El agua Sí Analia Hizo Hizo una Como se parecía Mahatma Gandhi Estuvo sin comer Durante tres meses Pero Llegó Llegó como ella quería llegar Así Digámoslo así Pero bueno Espléndida siempre estuvo Espléndida siempre estuvo Llegó como ella quería llenar Claro Bueno Hemos trabajado muchísimo Pero de esto se trata Can Se trata de ir Estar en la En la crocette Poder ver a la Gente bella Caminar por ahí Ah Eso es lo que está sucediendo En Can En estos días Como hay tan poca gente Hay tan poca gente Que las celebridades Se sienten absolutamente cómodas No están acosadas Por lo tanto Te los encontrás en la calle Te los encontrás Caminando Como Como vos Como yo Como cualquiera de nosotros Sin tener que esconderse Y todo lo demás Así que Divino Juan la pasarías Bomba Así que Contanos Perdón Perdón Esta la tenía que mostrar Ana ¿Qué es eso? Marión Cotillá La favorita Sí Mi favorita No podía dejarla Perdóname No podía dejarla pasar No, no, no Yo estaba tan emocionada Cuando la vi A la distancia Pero bueno La vi Qué lindo Qué lindo Bueno Es muy lindo recordar Pero más allá de recordar Es muy lindo ver La red carpet De cada CAM Así que Juan Todo tuyo Para el otro Juan Hay imágenes Para Ahora comparto Le hablás arriba A las imágenes ¿No Juan? Claro Ahora Hacemos como la semana pasada Las imágenes Y nadie Dos veces La misma Bueno Así que Continúo Hubo muchísimos Aquí De más o menos No sé si cuenta Hay de todo Hubo esta fría A mí particularmente Habíamos hablado En la edición anterior Que mucho Nos gustaba Este look Bastante raro Como este Bueno Después algunas cosas Muy clásicas Mucho negro Mucho negro Y blanco También Aquí Me encantó Vamos a hacer una pausa Por favor Juan Que estás Bueno Ella Extracionaria Que optó por este vestido Que la verdad Que No sé Un poco Hablando hoy De porno Me daba medio No sé si Me daba El color Las flores O algo Me encantó Decían que era Bueno La mejor vestida Que se Ya está No sé Me parece Un vestido Me parece un loco Pero bueno Semejante Es un loco Pero que iba Súper bien En la alfombra Fíjate Lo que es Esa 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 Tiene todo Tiene el dramatismo El volumen La belleza De quien lo luce Obviamente Y bueno El tamaño Y demás Pero parece un vestido Es medio un loco Las flores Están puestas Como muy Como que No sé si le utiliza A tu sobrino Que la pijera Y salió La paleta de colores Me dio Mucho Lina Entendés Y bueno ¿Se acuerdan? Claro Claro Bueno Pero de todas maneras Fue como la Señora Que La mejor La mejor Eligida Por mucho En cuanto a Lo que estaba Ofreciendo Dale play Está corriendo Dale play Bueno Yo no sé Cuáles fueron Tus preferidos Ahora los vamos a ver Pero es que pasa Muy rápido Este muchacho Está a propósito Hay 50 Hay mucho para ver Algunos hombres muy elegantes Como es el caso Este señor Vestido rojo Sobre rojo No señores No 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 ¿Cómo es esto? Se paró Diseñadores rojos Sobre rojo No Un camaleón Es un camaleón Esto ¿Cómo hacemos esto? Muy complicado Me encantó Este me encantó Muy lindo Muy lindo A ver A ver ¿Qué más tenemos? Bueno Aquí tenemos A tu elegida Que también Abusó bastante De negro Acá lo mezcló Con plata Pero sí Mucho negro Ya en la anterior Había estado Totalmente de negro La señora Ufer Pero bueno Viesa Hermosa Y diosa Divina 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 La verdad Es que no necesita nada No bueno Esta es una super modelo Y por eso Este vestido Está bien Está muy listo Es de una casa Que la usaron Magnificadores ¿Sabes que? Cuando son demasiado Cuando son demasiado Osados Al extremo Osados No me gustan Me llamó Apenas la vi Te llamé Y te dije Me encantó Me encantó Porque tiene un estilo Acorde a su personalidad Y los colores Y como jugó Me pareció bien Este Timothee Sí Timothee Una chica muy linda Divina Estaba esta chica muy linda No recuerdo No No, no, no Corto Con una alfunda roja No Si llegaste acá Ponete un vestido Esta chica la reconozco Sí, claro Es Mikey Exacto Dio mucho Como 5 o 6 looks O sea Han fotografiado De ella En realidad Mucho más Porque como fue parte Del jurado Entonces todos los días Tenía que estar Siempre divina El color celeste Ese color Se va a utilizar mucho Así que Bueno Tendencioso Por lo pronto A mí me gusta También el color Después Bueno No sé Esta es la lista De Champagne Linda El vestido también Creo que está mal abierto Este dorado Me encanta Muy lindo Muy atractivo Me encanta como El colgante Que le pusieron Que está Perfecto Con el Con el vestido Y acá No sé ¿Qué va a bailar Flamenco esta muchacha? No Y este fue el más Rosado Digamos Volvé Juan Por favor Este no No Así no Así no Ese lo descarta En el día La que tiene Los pecios Al aire Ah Tiene pulmones Tiene bronquios En el colgante Este es un Este es un vestido De Schiaparelli Sí es un pulmón Yo en realidad Al principio Cuando lo vi Dije Me parecía Que eran como Dos árboles De la vida Bueno De todas maneras Está bien Ah no Yo vi rápidamente Una pulmonía Es la representación De un collar De hecho pulmón Pero bueno Muy típico de la marca Que siempre tiene Como que el accesorio Es parte Es más importante Que la prenda Y bueno La verdad que Está mostrando también Algo que se viene Mucho Que es como La atención Al escote O sea El escote Va a tomar Formas Que no estamos Acostumbrados Este es un ejemplo O sea El escote El escote Es y no es Porque esto es más Que un escote Claro Es directamente Una apertura Al aire libre Todo Claro Bueno Este tipo de escote Vamos a encontrar Otras opciones Que son más o menos De la misma familia Vienen de esa misma tendencia Este es un vestido Muy simple Muy básico Para la cosa La K Carla Bruni Atrevida Pero perfecta Siempre Divina No puede fallar Con un vestido Negro Nunca No Claro Lo mismo esto Me encantan Las plumitas Esas Y los labios Negros No Pero bueno Esta chica Me encantan Y el vestido Me encantó Muy osado Pero muy Muy bien Un poco mucho Pero quizás Por la fotografía También Acá la tenemos A tu preferida Venimos en el bloque De las francesas Creo que es Cristian Dior Me parece Me encanta ese color Aparte Me encanta ese color Me compré una camisa La semana pasada Que es de ese color Exactamente Viste Estamos como Comenzadas Con mi amiga Personal Sí Claro Que bueno Bueno Me ahorraron Siempre está divina Pero acá está Con Lo más importante Era el collar No pero que raro Porque ella siempre Está divina Sí pero viene de estar Personalmente En un momento De salud Importante Complicado Está como está Uy que interesante Ese look Pasamos de estar Super vestido En adelante A este que está Casi mostrando todo Acá el chico Divino Me encanta El traje Roce Yo creo lo único Que le hizo ruido Fue los zapatos negros Que son una patada De traste Pero Si hubiera puesto En otro color Hubiera estado bien Un poco acomodado Muy ochentoso Muy ochentoso Ahora tenemos Que de todos los looks Que uno utilizó Creo que este fue El más acertado El más Como que le acomodó Todo el cuerpo Y estuvo muy bien Negro sobre negro Sobre negro Mucho Y bueno Este es el último De los 50 Que habíamos elegido Muy angelical No sé Para este tipo de vestidos Me gustaron Me gustaron En realidad Los de la primera camada Los primeros Que hablamos La semana pasada Fueron como Bueno Quizás por el efecto Quizás No sé El clima También acompañaba Mucho más Mucho más calor Se notaba También Que podían Lucir los vestidos De una manera Diferente En fin Sí Pero el clima De una semana A la otra No cambia demasiado Lo que pasa Es que si los diseñadores Como hablábamos La semana pasada Teníamos frío Y ahora Teníamos calor Y ahora tenemos frío Claro Bueno En Cannes Siempre hace frío Igual Pero Me parece Que los diseñadores Se concentran más Ponel Es el Mediterráneo Pero ponel Ponel Para mí Son las burbujas Para mí Para mí Porque tenés que Siempre llevar un saquito Por el viento Y me moría Yo me acuerdo Que me morí Me morí de calor Pero si vos decís Que hace frío Haces por esto Porque vos estabas En trajes Yo estaba En cuero Por eso Y qué fotos Que teníamos Qué fotos Pero Escuchame Juan Me parece Que esto tiene que ver Con que La mayor Tantidad de personas Que siempre está En la primera semana Por lo tanto Me parece Que los diseñadores Por ahí Se concentran Concentran Todas sus energías En los primeros looks En los looks De la primera semana ¿No? Pero Qué lindo recuerdo Son este tipo de looks Este tipo de looks Que te llevan A Cannes ¿Qué tenía? ¿Un pantalón rajado? Mirá, mirá Mirá lo que es esto 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 Analia No, Analia tenía Una El vestido tenía Una falda Totalmente translúcida No, no sabés Lo que era Juan No sabés lo que era Acaba Las calles De Cannes No sabés lo que era Olvidate 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 ¿No se lo está Terminando el tiempo ¿Ya? No ¿Ya te querés ir Juan? No pregunto No, yo te iba a decir Ana Yo te iba a hacer Agarrate con hambre Después de que hablamos Con Germán Yo me quedo Ah, para hablar Tanta comida Quiero ir ahí Comer Ana, yo te Yo te tengo Una pequeña propuesta Analia Como no vamos a llegar Yo te propongo Que vean Pasen a nuestro Canal de YouTube Y vean los videos Que tenemos Que hoy Les subo algo Súper importante Sobre la actualización De Windows Que se viene a la mayoría De las computadoras No aclararon nada De la confusión Que tuvimos Con el número 300 Ah, cierto Bueno Para la gente Aclararon rápido Y cerrado Es el 2.98bis Porque resulta Que en marzo Del año pasado Hubo dos semanas Que yo creí Que escuché el programa Escuché el programa Escuché el programa Y dije bueno Destino No, eran programas repetidos Por lo tanto Eso no va Entonces 2.98bis La semana que viene 2.99bis Y después tenemos Y la otra Es el 300bis Y ahí Esto se parta Esto se parta Sabés como festejamos Ahí, ¿no? Chicos Yo no hice todo esto Para mostrar Ni No sé dónde está la cámara Pero bueno Ahí Ahí, quedate quieta Ahí Levanta un poco Me encantó Analia Me encantó Me encantó La traes Qué maravilla Compartir con ustedes Feliz día del amigo Chicos Los saludos Conmigo ustedes Les haramos regalos Sí Pásenla Pásenla lindo Y nos tenemos que ir Nos tenemos que ir La venta Así es Bueno Hasta la próxima Chicos Chao Chao Te gustaría estudiar francés En la Alianza Francesa Tenemos los métodos Más modernos Y podés disfrutar De su variada Actividad cultural Descubrir la medioteca Más grande De Latinoamérica O hacer una pausa En su bistro Viví el francés Venía a la Alianza Francesa www.alianzafrancesa.org.ar Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado